Aquí estamos con mi santa madre. ¿Cómo estás, madre querida? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Es cierto lo que yo cuento en mi monólogo esto de la voz de Batman, que me sacabas afuera, que me llamas de hijo de puta y todo eso? ¿Es cierto? Es un poco la dibujo yo también, ¿no? Sí, yo creo que vos la dibujás. ¿Vos te acuerdas cómo me tiraste el cuchillo, no? Sí, porque me pedía plata. ¿Ah, sí? Y me decían, quiero cinco. No, no tengo mi guerra. Quiero veinte. No tengo. Quiero veinticinco. No tengo. Y cuando dijo cincuenta, le agarré el cuchillo.